Ella decidió ya no llorar Se puso minifalda porque hoy se va a rumbear Sabe que llorando no llega a nada Y con su minifalda se ve buena además Sabe que está bien y que está mal Está decidida esta noche para olvidar Sabe que llorando no llega a nada Y que con unos tragos su pena va a olvidar Llegó al antro, robó miradas con su encanto Pidió botella de champagne pa' festejar Y bailando la noche se le fue volando Que traigan otra ronda más que hoy brindarán Ocupa que la patrocinen Solita sus gustos ella se da Sabe que llorando no llega a nada Y que con unos tragos su pena va a olvidar Llegó al antro, robó miradas con su encanto Pidió botella de champagne pa' festejar Y bailando la noche se le fue volando Que traigan otra ronda más que hoy brindarán No ocupa que la patrocinen Solita sus gustos ella se da Que traigan otra ronda más que hoy brindarán Y bailando la noche se le fue volando Música Gracias por ver el video.